El Círculo Médico tiene un programa de extensión abierto a la comunidad tratando de llevar la palabra a los profesionales en temas que sean de interés general. Nos hemos asociado, digamos, a la campaña de la Organización Mundial de la Salud que este año propuso como tema preocupante para la salud mundial el tema de la depresión. Así es que vamos a encarar mañana jueves 20 a las 20 horas en el Salón del Círculo Médico en Córdoba 663 la presentación de este tema a cargo de profesionales de socios del círculo y está abierto al público en general para que no solamente puedan escucharnos sino además que pueda haber un encuentro, un intercambio de opiniones sobre estos temas. ¿Quiénes van a ser los encargados de disertar? Bien, va a estar Cristóbal, Rosa, José César y yo. Además consideramos que el tema de la depresión implica siempre un sufrimiento y en eso tanto los profesionales que vamos a hablar como el público que pueda asistir tenemos algo en común. Todos, de una forma o de otra, hemos sido partícipes de ese tipo de sensaciones, de ese tipo de sentimientos que son la materia prima de la depresión. Digamos, el abatimiento, la tristeza, son instancias de la vida que en algunos casos, en algunas personas pueden constituirse la enfermedad. Entonces, digamos que acá no hay... Vamos a tratar de bajar un poco las barreras, exponer un tema pero también bajar las barreras para abrir un diálogo que sea fecundo para lo que se pueda prevenir o atenuar de esta problemática.